¿Qué tal amigos? Fernando Thompson de la Rosa, Director General de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, con una cápsula más de tecnología para no tecnólogos. El tema de hoy es gamificación. La gamificación o ludificación consiste en aplicar conceptos y dinámicas propias del diseño de los videojuegos a campos como la educación, el marketing o la realización de encuestas con el objetivo de estimar y hacer más atractiva la interacción del usuario. Su función principal es la de convertir una actividad aburrida en otra actividad que motive a las personas a participar. Para ser más claro, les vamos a presentar algunos ejemplos de empresas que han usado gamificación en algunas de sus campañas. My Starbucks Rewards. Los usuarios registran su tarjeta y cada vez que consuman un producto de Starbucks o utilizan su tarjeta, van a recibir una estrella. Las estrellas se intercambian por premios especiales. Otro más activo, por ejemplo, Nike Running. En este caso, los corredores utilizan diversos dispositivos para registrar las carreras, kilómetros recorridos y demás. Uno puede compartir todos esos logros en medios sociales en línea y además puedes competir contra otros corredores. Coca-Cola te pone a bailar con máquinas expendedoras. Basándose en juegos de baile y utilizando la tecnología Kine de Microsoft, Coca-Cola reta a la gente en Seúl, Corea, a bailar y obtener botellas o refrescos gratis a manera de premios. Dropbox, la compañía de almacenamiento, digamos que ya tiene ahora su solución en la nube y ha incluido elementos de gamificación dentro de su plataforma, ofreciendo espacio de almacenamiento adicional gratis si el usuario realiza algunas tareas como, por ejemplo, visitar una página en específico y contestar una encuesta o jugar un jueguito. En el ámbito de la educación, la gamificación se ha practicado desde siempre, así que no es raro encontrar profesores que utilizamos pequeños concursos o juegos para facilitar a los alumnos el aprendizaje. En realidad, la gamificación va en forma de los videojuegos. Pensemos, por ejemplo, en el tema de un piloto. Un piloto, cuando, por ejemplo, va a probar un nuevo modelo o está dentro de la misma escuela, se sube a un simulador. Cuando se sube a este simulador, se simula, por ejemplo, la falla de la luz en un aeropuerto y el piloto tiene que resolver todos estos problemas de forma tal que lo que le pase a él ahí no va a afectar a vidas humanas. Otro ejemplo de gamificaciones, por ejemplo, también en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, los pilotos, año con año, cuando les hacen modificaciones a los automóviles, se suben también a simuladores que son mucho muy reales y pueden dar información a sus mecánicos sobre las modificaciones al sistema de frenos, neumáticos, suspensión, etcétera, con las modificaciones que se le lleguen a hacer al mismo sin necesidad de hacer operaciones tan caras como estar en la pista para ver cosas que no funcionan. También, por ejemplo, a nivel industrial se están utilizando ya, digamos, ambientes tridimensionales donde la gente, por ejemplo, utiliza una especie como de gafas y estas gafas lo que le permiten a los estudiantes de ingeniería industrial, por ejemplo, es tomar decisiones sobre si las materias primas que ellos están utilizando para producir suelas indicadas o bien se puede simular que falle una línea de producción y él tiene que tomar decisiones para mandar la línea hacia otro lado y ver cuál es el resultado final. De acuerdo con la revista de Forbes, arriba del 70% de las 2.000 empresas encuestadas a inicios de este año planean usar algún método o fin de marketing con tal de retener a los usuarios y que van a utilizar la gamificación. La gamificación según los escépticos puede ser implementada con o sin tecnología. Sin embargo, las campañas de gamificación más sobresalientes se ayudan en plataformas web y dispositivos móviles, así como las mismas redes sociales. El futuro de la gamificación es mucho más prometedor ya que en 2015 más del 50% de las organizaciones que gestionen procesos de innovación y las que gamifiquen estos procesos van a poder lograr que más gente sea fieles a sus programas y más del 70% de las organizaciones que están listadas en Forbes, que son digamos las empresas más grandes a nivel global, van a tener muy pronto programas de gamificación según el estudio que están aplicando los especialistas. Hasta aquí la cápsula de tecnología y si tienes temas que sugerir puedes agarrar y contactarte con un servidor a través del twitter arroba thompsonfer o bien consulta en www.fernandothompson.com para que puedas tener un poco más información de todos estos temas. Las cápsulas están disponibles ya a partir de esta semana en iTunes, entonces tú puedes agarrar y entrar ahí y buscar cápsulas de tecnología o poner Fernando Thompson y vas a poder encontrarlas para que las puedas consultar. Hasta la próxima.